Música ¿Qué tal amigos de Burgos Realty Group? Hoy nos encontramos haciendo un nuevo video de esta propiedad en venta en Residencial La Cima Es una casa ya completamente terminada en la cual podemos observar las siguientes características En metros de terreno privativo son 340 más 121.3 que corresponde del área común o de lo que es la casa club De Indiviso hacen un total de 461.3 metros totales de terreno Y de construcción estamos hablando de 341 metros cuadrados que contemplan 3 recámaras Una en planta baja, dos en planta alta, tres baños y medio, la alberca Dentro de esas tres recámaras tiene una como decía en planta baja Ahora vamos a empezar un recorrido por el interior de toda la propiedad La alberca y el jardín privativo se unen a esta área común Que tiene una casa club, que tiene alberca, cancha de tenis, cancha de palet Gimnasio equipado, un salón para eventos En fin, tiene todos los servicios que usted quisiera como si estuviera en un hotel Pagando solamente 2.500 pesos de mantenimiento mensual Pues empecemos el recorrido por el interior de la casa Observen ustedes como se o no recibe esta doble altura A nivel de estancia, comedor Que integra todo lo que es la casa con el jardín y la alberca La casa está completamente iluminada De cancelería en toda la planta baja Como pueden ir observando ahorita Más la doble altura Pues hacen un contexto muy luminoso Y con mucha ventilación además En toda la casa La recámara en planta baja Tiene su baño completo Con muy buenos acabados Encimeras de mármol Tanto en la cocina como en los baños Y en total o en general hacen todo un conjunto muy armónico Entre diseño, acabados, arquitectura Y en realidad pues estamos ante una casa muy bonita Una casa con todo lo que necesita tener en una casa Y sabemos categóricamente que cuando usted esté viendo este video De inmediato se va a enamorar de esta casa Solo tiene que llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla A lo largo de todo el video Hacemos una cita y con gusto podemos mostrarte la propiedad Esta casa además en la recámara principal Tiene una terraza Y tiene su baño completo Con vestidor Miren la vista que se observa Desde la terraza de la recámara Y hacen completamente Un lugar muy bonito Con una vista maravillosa Desde la recámara principal Y miren ese closet Casi de piso a techo A lo largo de todo el baño Y lo comparten con esta área De regadera IWC De aquí se observa parte del área común Son más de 7000 metros cuadrados De área común Y esta sala de estar aquí arriba Que puede ser una sala de televisión Que interconecta las dos recámaras Esta da hacia el frente Con una vista maravillosa A todo el campo de golf De Paraíso Country Club Y También posee baño Esta recámara Todos los baños tienen iluminación natural Ventilación natural Y como repito Los acabados Muy buenos Que hacen de esta casa Que valga Cada centímetro cuadrado de construcción Que se eleva Es importante que nos llame Para saber cuánto vale esta casa O mándenos un whatsapp A esos mismos números Que están apareciendo en pantalla Y con gusto Le vamos a decir Cuál es el precio Y cuáles son las condiciones De compra Y algunas sorpresas Que pueda llevarse En la compra De esta casa Si puede Llame ya Y estamos Haciendo una cita Somos Burgos Realty Group Y los esperamos Chau Chicos Chicos Gracias por ver el video.